Decíamos recién con el Intendente que hace unos meses atrás aquí había viviendas en calidad precaria localizadas sobre el reservorio. Esta situación ya está resuelta, está corregida. Cada una de estas familias ya hace un tiempo tiene su solución habitacional y de a poquito han ido avanzando, incluso en ampliaciones, en poder mejorar esa construcción para poder lograr que la familia, que es numerosa muchas veces, pueda resolver su situación. Este sector es el primer reservorio que ya no tiene familias viviendo en zonas vulnerables. La totalidad se ha trasladado aquí. Ustedes saben que estamos en obra con una costanera igual a esta desde Iturraspe hacia el sur. Ahí se van a reubicar también las familias que están todavía en el reservorio cuando uno ingresa a la ciudad a mano derecha, es decir, de Iturraspe hacia el sur. Pero en las próximas semanas, la etapa que estamos en este momento ya levantando las viviendas, van a permitir reubicar la totalidad de las familias. Y en la continuidad de esta costanera hacia el norte, vamos a reubicar las familias que están en el Valle Inundación del Salado, del otro lado de la defensa. En un plan que, como bien se decía, venimos llevando adelante de forma conjunta, haciendo cada uno su parte. Los intechos aportando su experiencia de trabajo en la zona, su capacidad también para construir con el autoempleo de las familias la vivienda. La provincia, su experiencia en hábitat y la dirección de vivienda, y haciendo el aporte más importante desde el punto de vista, además, de los fondos. Y el municipio urbanizando. Llevamos adelante el proyecto del alteo de estos terrenos, el cordón cuneta, los desagües, el agua potable, porque además la idea es que los vecinos tengan la titularidad de la tierra, como lo que vamos a entregar hoy, en lotes que son nuevos, porque se han generado para estas reubicaciones. Y, bueno, además la dignidad que significa tener la propia casa con todos los servicios necesarios. El agua, la conexión de luz eléctrica, bueno, y da poco el cordón cuneta. Vamos a llegar en algún momento, no muy lejano, con las cloacas, y por qué no con el pavimento. Tenemos ya previsto con un convenio urbanístico los arreglos que hacen falta para dotar de bancos y de otros equipamientos a la costanera. Y, bueno, y gozan ya de la iluminación. Así que en pocos años hemos ido urbanizando esta zona, que es una manera de dejar esa vulnerabilidad que tienen en el pasado las familias y encarar la vida ya con otra perspectiva. Este realmente es un programa muy ambicioso, pero además de que Santa Fe tiene que tener jardines, tiene que tener calles, tiene que tener... No tiene que tener ranchos. Santa Fe tiene que ser un ejemplo para el país de que Santa Fe es una ciudad sin ranchos. Son casitas chicas, casitas elementales, digamos, pero de alta dignidad para esta gente que siempre vivió en ranchos y en lugares realmente inhóspitos. Mi vida cambió mucho a lo que he pasado frío, se me llovía en mi ranchito. Y ahora mi hijo tiene un lugar digno, que pueden estar sin pasar frío y todo lo demás. Tenemos el agua, tenemos piletita en el baño que nunca hemos tenido, tenemos cerámica, machimbre. Está muy completa la casita.